Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, B-Health se une a estos pacientes y visibiliza la difícil situación psicoemocional que buena parte de ellos podrían enfrentar durante la enfermedad. La ciencia neurológica ha evidenciado que desarrollar esclerosis múltiple puede causar problemas de deterioro cognitivo que pueden incluir dificultad en la memoria, especialmente a corto plazo, así como a la resolución de problemas. Es clave mantener la atención en una tarea mental, como un cálculo matemático. Te contamos más en BeHealthPR.com ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.